Este es el nuevo, 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 un musical de última generación ¡Arriba, arriba! ¡Joaquimba! ¡Una bulla! ¡Hey! ¡Los Rolins! ¡Brazos arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Cómo dice! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Otra mano arriba! ¡Así, así! ¡Cómo dice! ¡Vévanse, vévanse! ¡Los Rolins! ¡Los Rolins! ¿Qué te vas a recordar? ¡Ah! ¿Qué te vas a recordar? ¡Los Rolins! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Ahora te vas! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora dice! ¡Ahora! 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 ¡Eso muy bien! ¡Los Rolins! A esta bloqueo de alcor, bloqueo de los corazones Que te vas con otro amor, que te vas con otro amor Si yo te digo, yo te voy Manos arriba, ven, ven, manos arriba Como dice, un, dos, tres, un, dos, tres Pasito, pasito Ahora dice Que me decías, que acá te dirás Te quiero, me decías, que acá te olvidaste Te quiero, me decías, que acá te olvidaste Te quiero, me decías que acá te olvidaste Te quiero, me decías, que acá te olvidaste Ahora Te quiero, me decías, que acá te olvidaste Rico, rico, eso muy bien Un, dos, tres Muévanse, muévanse Muévanse Un, dos, tres Muévete, muévete Pasito pa' delante Pasito pa' delante Así, así Cuál, mi decías Cuál, mi decías Cuál, mi decías Gracias.